Imagina que eres responsable de un rebaño de ovejas en un pueblo con un terreno al que cualquiera puede ir a pastar. Como notas que hay bastante pasto en este terreno y te interesa que tu rebaño esté muy bien alimentado, decides llevar cada día más y más ovejas, porque además sospechas que de todos modos los demás están llevando ovejas extras. Y si ellos ya se están agandallando, ¿por qué tú no? Pero después de cierto tiempo, notas que casi no hay vegetación y que todo el terreno está sobreexplotado. Resulta que no fuiste la única persona a la que se le ocurrió esa idea, y que todos terminaron llevando sus rebaños completos hasta que se acabó todo el pasto. Definitivamente es una gran tragedia para tu pueblo. ¿Tragedia? Se lo tienen planetarios. Esa fue la tragedia de los comunes. Se acabó el video, bajen de lon, denle like. ¿Y tú qué crees? ¿Que vamos a dejar así las cosas así de fáciles? Pues no. Resulta que este escenario que acabamos de proponerte es más problemático que lo que imaginábamos. Descubre por qué en este episodio de Planeteando, los vlogs más trágicos del planeta Tierra. Era el año de 1968 y en todo el mundo había un ambiente de cambio. En varios países surgieron movilizaciones sociales en favor de la democracia y en contra de la guerra, las armas nucleares, el racismo y el sexismo. Además de que aumentaba la conciencia sobre las problemáticas ambientales. No es coincidencia, pues, que de este contexto salieran varios trabajos que hasta hoy en día influencian al movimiento ambientalista. Entre ellos está la famosa tragedia de los comunes, del ecólogo Garrett Harding. La cual es el dilema de las ovejas pastando que te acabamos de proponer en el principio de este video. Y que básicamente manda este mensaje. Las personas aprovecharán los recursos para su beneficio personal a costa del bien colectivo. Y todos perderán en el camino. Y aunque tal vez todavía no te has encontrado con esta versión, seguramente habrás escuchado algo parecido con la pérdida de peces en el mar, la tala de árboles o simplemente la contaminación de la atmósfera. En todos los casos, hay un recurso que es, de todos, que es destruido por las acciones individuales de las personas. Ahí es donde nos encontramos con el primer problema. Ya que Harding no estaba hablando en realidad de ovejas, peces o árboles, sino que los usó como una metáfora para explicar el problema de la sobrepoblación. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Claro, ya habíamos visto esto antes. Era lo mismo que Malthus pensaba. Solo que esta vez, en versión metáfora, donde el planeta entero equivale al terreno abierto. Y cada oveja añadida es un nuevo humano naciendo en la Tierra que usará los recursos. Y como hay sobrepoblación, los recursos se acabarán. Ahí lo tienen, Malthus ambientalista, o como le dicen los cuates, neomalthusianismo. ¿Y por qué a Harding le preocupaba tanto este tema? Pues resulta que más que el ambiente, a Harding le daba miedo el crecimiento de ciertas poblaciones, como los latinos o los asiáticos, y su subsecuente migración a Estados Unidos y Europa. Y si lo que acabo de decir suena como que lo pudo haber dicho Donald Trump, es porque sí. Harding era bastante racista, aunque no escribió de eso en su trabajo sobre los comunes. Sin embargo, sus credenciales de ecólogo y el que publicara su artículo en la renombrada revista Science, abrieron la puerta a que sus ideas se popularizaran y a que varios se tomaran sus recomendaciones en serio. Y es que no solo él, sino también varios economistas estaban desarrollando diferentes modelos que hacían un gran énfasis en que el egoísmo humano era lo que nos llevaría a la perdición, tanto ambiental como social. Pero hashtag no todos somos iguales, porque no todos cayeron en el encanto de la simple explicación de la tragedia de los comunes. Justamente en los mismos años en que Harding andaba publicando su artículo, otros investigadores exploraban aquellos grupos que dejan a un lado sus diferencias para trabajar juntos. Y aquí es donde aparece la heroína de nuestra historia, que no vino del campo de la ecología ni de la economía, sino de la ciencia política, Eleanor Ostrom. Además de estar interesada en cómo los grupos llegan a la acción colectiva a través de la colaboración, Ostrom se fijó que faltaba un detalle súper importante en la propuesta de Harding, la evidencia empírica. Así es, repitiendo los pasos del viejo Malthus, Harding se había sacado esa metáfora de la manga sin un gramo de evidencia, y Ostrom se dio a la tarea de, como buena investigadora, ir a campo y ver qué pasaba en realidad. Fue así como viajó a lugares como Indonesia, Nepal o Kenia, y juntó no solo lo suficiente para refutar las ideas de Harding, sino también para proponer una teoría mucho más fuerte. Entonces, empecemos por el principio. ¿Por qué lo que decía Harding estaba mal, además de su falta de evidencia, y de que extrapoló una metáfora al manejo de todos los recursos naturales de la Tierra? La cosa es que para él solo había de dos sopas. O nacionalizamos todos los recursos y que el Estado se encargue de manejarlos y regular quién tiene acceso a ellos, o los privatizamos y así las personas, al querer mantener su propiedad, cuidarán de ellos y evitarán su sobreexplotación. El primer problema que Ostrom identificó es que hay recursos cuyas propiedades físicas ni siquiera permiten que se puedan privatizar o nacionalizar, como el aire, los cuerpos de agua o ciertas regiones del océano. ¿Cómo podríamos dividir a la atmósfera por país? ¿O alguien ser dueño de un pedazo de ésta? Y a pesar de ello, la mayoría de nuestras formas de organización social y económicas aún así imponen estos sistemas de manejo en este tipo de recursos. El mejor ejemplo es el de los ríos, que aunque sean cedidos a actores privados o pertenezcan al Estado, no pueden ser confinados y las acciones que se llevan a cabo en una parte tendrán consecuencias en otra. Es así como si una fábrica tiene acceso a la parte alta de un río y desecha sus residuos tóxicos allí, estos llegarán a las personas o ecosistemas que se encuentren en las partes más bajas y las afectarás. Y así sigue la tragedia. Por otro lado, incluso cuando las propiedades de los recursos sean diferentes y parezcan fáciles de controlar o contener como bosques o terrenos, también podríamos encontrarnos con muchos problemas. Como en el caso de la India, en donde se tomaron muy en serio lo que decía Harding y nacionalizaron y centralizaron el manejo de todos sus bosques. Pero, al no tener suficientes recursos para cuidarlos y monitorearlos, aumentaron las tasas de deforestación en el país. O el caso más reciente del Amazonas, en el que propietarios de grandes terrenos han promovido la deforestación para aumentar la superficie dedicada a la agricultura y la ganadería. Así que, aunque pensemos en el Amazonas como un recurso común, la propiedad privada no ha servido de mucho para protegerlo. Pero el pecado más grande de Harding fue que ignoró un no tan pequeño detalle. Que en todo el mundo existen y han existido formas de organización, manejo y propiedad comunal en la que los habitantes de una región trabajan en conjunto para mantener los recursos naturales sin sobreexplotación y en armonía con sus actividades. Esto fue lo que encontró Elinor Ostrom en sus viajes y lo que permitió demostrar que, a diferencia del pastizal de Harding en el que ningún pastor conocía a los demás, cuando muchos usuarios usan el mismo recurso por mucho tiempo, establecen reglas para cuidarlos y que todos se vean beneficiados. Y esto último de las reglas es muy importante, ya que Ostrom misma admitía que el manejo común no siempre era la mejor opción y que dependiendo del contexto, a veces otras intervenciones eran necesarias. Pero también identificó ocho principios básicos que, si eran seguidos por las comunidades, podían asegurar un muy buen manejo de los recursos. Algunos de estos principios son Definir claramente los límites, poner reglas de uso entre toda la comunidad, crear acuerdos colectivos de quién toma las decisiones, mecanismos de resolución de conflictos baratos y de fácil acceso, y autogestión de la comunidad reconocida por autoridades e instancias superiores. La magnitud de las contribuciones de Ostrom en este tema fue tan grande que en el 2009 se le otorgó el Premio Nobel de Economía, siendo la primera mujer en recibirlo y sin ser economista. Y es que como bien comenta Iram Carreño, cuya columna en el blog de Planeteando inspiró este video, para Ostrom los recursos comunes son bien administrados cuando quienes los aprovechan son los más cercanos a ellos. La tragedia ocurre cuando grupos externos ejercen su poder, político, social o económico, para tratar de obtener beneficios. Su trabajo demuestra que los individuos y las comunidades pueden administrar sus propios recursos colectivos, por lo que existen soluciones alternativas a la privatización y la intervención estatal. Esto además reconoce implícitamente el valor del capital humano y social de muchas comunidades indígenas y rurales que poseen sus propias formas de organización social, política y productiva. Te dejamos el enlace del blog en la descripción para que conozcas más sobre Ostrom, su vida y las dificultades que tuvo para llegar a la academia. ¿Qué opinan planetarios? ¿Con qué versión de la tragedia de los comunes se han encontrado? ¿Y creen que es una buena manera de proponer soluciones para el manejo de los recursos naturales? ¡Coméntalo aquí abajo! Yo soy Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y yo Bernie Bastien, su Capitán Planeta. ¿Qué onda planetarios? Gracias por ver este video, recuerden suscribirse, darle like, compartirlo y todo el show. Nos vemos en la que sigue.